Muy buenas chicos, espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Silvayas Airen y bueno estamos en un nuevo video de Dead by Deadlight gente y en esta ocasión voy a hablar un poquito de lo que para mi es el tercer pilar que aporta demasiado que las estadísticas de Killer estén directamente infladas, ya hablamos en el episodio anterior del tema de las desconexiones, de cual era mi problema con las desconexiones y el problema en general que aporta a lo que es Dead by Deadlight el tema de las desconexiones, hablamos ya hace tiempo atrás del otro pilar que es el tema del NOED y hoy va a tocar hablar de un tema que puede ser un poquito delicado porque hay muchas personas que no están conscientes de que esto existe ya que pues está muy oculto en verdad y es el tema del dropeo de MMR, pero antes que nada, antes de hablar del dropeo per se pues obviamente voy a explicar un poquito lo que es el MMR en grandes rasgos para la gente que todavía tenga dudas de lo que es ¿vale? el MMR es un sistema que pues metieron hace poco tiempo relativamente al Dead by Deadlight en el cual se va a basar el emparejamiento, es decir, la gente con la que te enfrentas ya sea como superviviente o como Killer ¿Qué es el MMR? Pues el MMR básicamente es un número imaginario y digo imaginario porque no puedes verlo ni tú ni otras personas, solamente está en el servidor por así decirlo de Dead by Deadlight y ese número va aumentando conforme en el caso de Killer mates más supervivientes y va bajando conforme mates menos supervivientes y de superviviente pues obviamente va subiendo conforme te escapes más ¿no? entonces bueno, teniendo esto en cuenta se supone que el emparejamiento pues ahora se hace en base a gente o te empareja directamente con gente que tenga un MMR parecido al tuyo ¿Qué pasa? Pues que con el desbalance del juego y que bueno hay muchas cosas que suceden en Dead by Deadlight directamente pues se ha puesto muy de moda el tema de bajar MMR y seguramente algunos de sus streamers favoritos lo están haciendo fuera de cámara porque es más fácil que nunca ¿Cómo se logra esto? Pues esto yo ya hice un experimento, ahorita hablaré un poquito del experimento que yo hice pero la manera más sencilla de hacerlo simplemente es quedándote a FK, que se te escapen los 4 supervivientes, no te lleven ningún cuelgue y de esa manera consistentemente estás bajando MMR a lo mejor fuera de un directo, fuera de un stream y cuando entras a stream te tocará gente más sencilla y de esta manera podrás probar y comprobar con tus viewers lo bueno que eres sin campear ni tunelear y estas mierdas ¿no? que tiene que ver mucho con el balance del juego ahora bien, esto se ha hecho mucho más sencillo porque ahora está el modo anónimo hay que recordar que el modo anónimo es algo que metieron los desarrolladores hace ya un tiempito atrás en donde tú puedes esconder tu nombre, esconder tu perfil, esconder absolutamente todo y de esta manera la partida que jugaste no existió es decir que simplemente pues saldrás como el espectro o saldrás como el, yo qué sé, el deterioro ¿no? y no sabrán que eres tú, entonces claro imagínense streamers que quieren probar este tipo de cosas o personas en general que quieren probar este tipo de cosas pues simplemente fuera de stream bajan el MMR perdiendo, perdiendo de manera consistente a propósito por decirlo de alguna forma las partidas no pasaron porque nunca sabrán los supervivientes a quién se enfrentaron y directamente ya cuando prenda stream esa persona pues le tocarán supervivientes mucho más fácil en donde esa persona pues podrá probar su habilidad y como pues lo mismo ¿no? como tunelea y como no tunelea y esto es un tema que voy a hilar mucho con este post que hace poquito un streamer llamado Momo, Momo7th subió en su stream pues prácticamente que había logrado una streak que quiere decir una racha de victorias con el deterioro ¿vale? que es un killer bueno que ya saben que está bastante fuerte obviamente tenía sus reglas pero a final de cuentas llegó a las mil victorias seguidas sin perder ni una con el deterioro ¿no? entonces bueno a mí me interesó bastante obviamente yo no quiero con este video quemar a este chaval ¿vale? yo lo he visto jugar y el güey es muy buen deterioro pero aquí vamos a hablar de consistencia es decir si tú llegas a una racha de mil victorias seguidas teniendo en cuenta de que existe prácticamente el MMR pues lo normal es que para cuando ganes 100 partidas, 200 partidas ya estés en el top MMR y te esté tocando premade, traspremade, traspremade de esas que están rotas, de esas que tienen 10 mil horas cada una ¿no? pues no, ese es el problema que haciendo un poquito de research ya esto lo hice un poquito en directo y por eso nada más les voy a enseñar algunas de las partidas en donde esta persona estuvo jugando con deterioro en el último día que es cuando llegó a las mil victorias les voy a enseñar solamente las personas que eran streamers ¿vale? pero en directo yo estuve enseñando más que nada para no enseñar escritorio y todo ese rollo sino solamente enseñar la ventana pero yo en directo estuve hablando de esto y enseñé algunos perfiles de Steam de personas que le tocaban a esta persona que no eran streamers y estuvimos viendo que las personas que le tocaban no sabían a lo mejor de dos mil, dos mil quinientas horas cuando esta persona tiene una cantidad de horas mucho mayor creo que tiene como cinco mil horas aproximadamente y no solamente eso sino que vienes de una streak o sea vienes de una racha de victorias con un killer en concreto que se supone que cada victoria te va sumando MMR y por ende te está tocando gente de más alto nivel entre comillas ¿no? y bueno, las dos personas que aquí voy a enseñar pues como podrán ver aquí se puede ver este streamer que es Prestigio 53 ¿vale? Tatted Nest TTV que esto fue en su victoria número 974 es decir, que aquí ya tenía 974 victorias seguidas con el deterioro y si nosotros nos vamos a el directo de esta persona del Tatted Nest que aquí la tenemos ¿vale? es esta señorita pues podemos notar en la parte superior bueno aquí lo voy a dejar en chiquito porque si no mi cámara lo tapa en la parte superior pues podemos notar que es Devoción 8 es decir, esta persona no tiene muchas horas de juego no llegan a las 10 devociones esta persona tiene 23 devociones aproximadamente ¿vale? y luego lo mismo con este aquí tenemos a una tal Simers TTV que si nosotros nos vamos a Simers TTV que es esta señorita pues directamente podemos ver como esta persona tiene solamente 5 devociones y esto es algo muy relevante y esto es algo muy importante porque evidentemente una persona con 5 devociones enfrentándose a una persona que lleva 900 victorias que aquí me parece que aquí llevaban 968 victorias con el puto Blight pues lo va a reventar ¿no? y luego claro la gente ve esto, se come esto y directamente dice joder que roto está el killer el juego está balanceado porque este güey logra esto ya pero no sabes lo que pasa tras bambalinas ¿no? entonces muy probablemente esta persona pues directamente esté bajando MMR o algo está fallando algo está fallando en lo que es el sistema de emparejamiento que yo tampoco les vengo a decir aquí que el sistema de emparejamiento es directamente perfecto ¿no? obviamente a mí me ha tocado gente con muchas menos horas que yo también pero no de manera consistente ¿no? o sea no es una manera de decir ah bueno si me tocó gente de mil horas pero 968 veces seguidas no, eso no pasa de hecho para probar esto pues hace poquito estábamos sacando una una bueno estábamos jugando ruleta y tal y cual y aquí en una partita con la Hunt 3 me tocó una persona que como podrán ver tiene 13 mil horas aproximadamente en el juego de Playstation 3 y si nosotros nos vamos a mi winrate yo con la con la cazadora voy poquito es decir voy 21 victorias dos derrotas un empate una uno de racha con 63 la máxima racha que tuve ¿vale? es decir yo no llego ni a las 100 victorias seguidas con este personaje y ya me está tocando gente de de pues de 13 mil horas directamente esto es el emparejamiento real ¿no? sin bajar MMR por otra parte también el tema de de bueno me lo volví a encontrar después con School Merchant aquí le están poniendo aquí aquí de hecho le están viendo On The Smile que es la misma persona con School Merchant también es muy normal aquí tienen el nombre este también es muy normal que te topes a las mismas personas una y otra vez cuando estás en cierto MMR ¿no? entonces aquí algo definitivamente con este señor está pasando ¿no? y de nuevo no este video no es para tirar específicamente a Momos Event por la por la borda y decir este cabrón baja MMR y tal y cual sino que esto yo lo comprobé en una en una en una ocasión hice el experimento de hecho me acuerdo perfectamente que fue en el día que yo tuve bueno que tuve el día de la draga ¿vale? que yo con la draga anteriormente me había enfrentado a cuatro prestigios cien de hecho el día antes de preguntar esto en el chat este yo jugué algunas partidas con la draga para que vieran el nivel de la draga y tal y cual y les dije ¿quieren que baje MMR para el día de la draga? y me dijeron que sí vamos a probar y vamos a experimentar y todo ese rollo y lo único que hice fue para ese stream bajar cuatro partidas ¿vale? cuatro partidas o sea ¿qué quiere decir bajar cuatro partidas? es decir quedarme FK en la partida ¿vale? conscientemente quedarme FK para que se me escaparan los cuatro y eso me bajara o modificara de alguna manera el MMR y con esas cuatro partidas que yo bajé todo el stream me la pasé de chill o sea creo que solamente una partida necesité tunelear para poder ganar y tampoco fue la gran cosa el resto de partidas que fueron como doce trece partidas por ese stream me la pasé fue un paseo literalmente en el bosque con solamente cuatro partidas de pasar de jugar con gente prestigio cien prestigio cien y estamos hablando cuando recién salían los de los prestigios ¿vale? no estamos hablando de ahorita que ya todo el mundo es prestigio cien eso fue tiempo A entonces yo les demostraba en ese stream y les decía en ese stream es que miren lo fácil que es bajar MMR simplemente pierdes cuatro partidas y eso te da para doce quince partidas por lo tanto seguramente por alguna razón está más castigado es decir te baja más el MMR cuando tú pierdes partidas a lo que te sube cuando tú ganas partidas ¿no? y eso es a lo que va el argumento de este video obviamente este tipo de cosas este tipo de prácticas la gente lo está haciendo cada vez más a menudo baja MMR porque el juego está más desbalanceado que la puta madre en alto nivel y baja MMR y pues no sé baja cuatro o cinco partidas y luego gana veinte veinticinco partidas cuatro K y claro eso obviamente desde una perspectiva estadística está inflando las estadísticas del killer ¿por qué? porque tú solamente estás modificando las estadísticas para abajo del killer en cuatro partidas pero claro la está subiendo en veinticinco o en veintiséis ¿no? porque yo claro paré en doce pero luego los siguientes días que seguí jugando la draga me estaba tocando gente también bastante tranquila en comparación de lo que me pasaba anteriormente entonces esta es la tercera forma de lo cual está siendo directamente que las estadísticas que está obteniendo behavior directamente estén modificándose ¿no? las tres formas que les mencionaba y de nuevo no quiero tirar a nadie por la borda no voy a mencionar nombres pero ustedes muchas personas simplemente no tienen la capacidad de gamesense porque no tienen diez mil once mil horas en el puto juego normal para darse cuenta de este tipo de cosas y claro y luego ves a ese tipo de streamers llevarse rachas de quinientas seiscientas mil victorias y tú dices joder es que el killer está rotísimo o es que este güey es tan bueno y claro no sabes lo que está pasando tras bambalinas y luego claro eso termina sucumbiendo en personas que que ah mira como no tú en el uno campeo y tengo diez mil victorias con el con de killer y es como si cabrón pero si eso si estás perdiendo cien putas partidas al mes eh fuera de stream bajando mmr poniéndote en modo anónimo pues normal que te vaya a tocar gente muy normal no a ver como les digo también es verdad que el sistema mmr no funciona completamente eh rígido no porque a final de cuentas el sistema está diseñado para que si no encuentra gente con tu mmr poco a poco se vaya expandiendo y eventualmente habrá unos días y habrá unas horas en donde a lo mejor la gente que te toque no es de tu nivel y te toca gente de bajo nivel pero de nuevo no está en la consistencia no es consistente o sea yo puedo decirles que aproximadamente siete de diez partidas que yo juego es con gente por arriba de cinco mil horas aproximadamente hasta diez mil hasta doce mil hay veces que a lo mejor eh en un día me toca gente de dos mil horas me gente tres mil horas y el otro día puras de diez mil o sea es muy variable pero a final de cuentas si nosotros tomamos todas las partidas generalmente no me toca gente por abajo de dos mil tres mil horas como le tocó a este señor y como les digo este nada más es un stream de diez horas ocho horas que fue lo que se tardó en sacar la streak pero ustedes váyanse al stream váyanse al stream del streamer que ustedes quieran a tomar por culo váyanse váyanse al stream de momo y empiecen a buscar perfiles de estos que no tienen mundito porque eso sí le tocó mucha gente estos son los mejores porque casi prestigio salto no le tocaba de hecho en el video en la partida de los mil fíjense los prestigios siete once doce y cuatro que sí que tú me puedes decir ni el número de horas ni el ni el ni el ni el el número de horas ni el prestigio refleja la habilidad que tienes en el juego y estoy completamente de acuerdo pero a final de cuentas no me puedes decir que una persona de mil horas va a jugar igual que una persona de siete mil horas o sea por más que la persona de mil horas sea un puto prodigio de death by daylight sabes lo que quiero decir o sea no va a haber ya simplemente por eficiencia hay que recordar que este juego se trata más de eficiencia que de lupeo como tal entonces a final de cuentas simplemente por eficiencia aunque la gente aunque la persona tenga siete mil horas y no sepa lupear un carajo va a saber lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo y las partidas y las partidas ya simplemente por ese hecho se van a poner mucho más complicadas entonces yo de lo que estuve viendo de este último stream yo no vi ninguna premade ninguna premade que fuera realmente de muy alto nivel es decir casi ni siquiera vi primades o sea casi no vi primades en este en el stream de diez horas de esta persona o de doce horas o no sé cuánta mierda hizo o sea neta me estás diciendo que después de mil victorias o después de novecientas victorias con un mismo killer que te estuvo subiendo el mMR que desde las doscientos a lo mejor ya deberías de estar en el top no te tocan ni premades loco o sea algo algo raro está pasando aquí o está relacionado con que esta persona está haciendo algo o está relacionado con el matchmaking de mierda yo me niego directamente a decir que behavior me odia y que solamente a mí me manda la gente de doce mil horas o sea me lo niego lo niego completamente prefiero decir que esta persona está bajando mMR fuera de stream porque directamente es muy fácil de hacer y ahora con el modo anónimo todavía más fácil entonces este video lo estoy haciendo como les digo por favor no vayan a tirarle hate vale no pasa nada simplemente quiero que ustedes se enteren de que esto existe si porque esta persona jamás dijo que era el mejor blight del mundo ni tampoco estaba diciendo que estaba jugando contra los mejores equipos del mundo o sea no pero quiero que entiendan que estas cosas existen que el dropeo de mMR existe y que muchos creadores de contenido puede que lo estén haciendo este para quedar bien con su comunidad porque no quieren tunelear porque no quieren campear porque quieren crecer como creadores de contenido lo que sea y esto es preocupante en verdad no solamente por el hecho de que ah bueno pues tu bajas mMR para para divertirte a lo mejor porque hay gente que dice sabes que yo no me quiero poner tryhard en mMR alto tomar por culo los mMR alto yo me quiero divertir en este puto juego está bien pero a final de cuentas está haciendo que la estadística se modifique y de nuevo tenemos lo que les mencionaba el video pasado ¿no? killers que tienen mucho kill ratio simplemente porque pierden poquito y luego ganan un chingo y luego pierden poquito otra vez y luego vuelven a ganar un chingo en fin simplemente un poco hablando de mis cosas de lo que de lo que quería hablar esto es un tema que que no he visto nadie que lo hable y siento que es un tema bastante relevante porque no me parece justo que la gente diga ah es que es irrelevante el nivel del surbi cabrón como va a salir relevante el nivel del surbi para tu resultado o sea como me vas a decir que ay no es que el lanur se teletransporta y no debería de ser capaz de 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 matar a los cuatro supervivientes ¿no? o desluguear a los cuatro supervivientes en un poco tiempo y no importa si el superviviente tiene mil o diez mil horas la killer no debería ser capaz de eso como que no cabrón o sea una persona de diez mil horas no te va a dejar que hagas eso ¿sabes? o sea una persona de diez mil horas muy probablemente sabe jugar más contra el lanur por poner un ejemplo ¿vale? entonces bueno obviamente como siempre les digo espero que me dejen en la zona de comentarios este pues lo que lo que opinan en este respecto por favor chicos no me pongan nombres ¿vale? no pongan nombres cualquier nombre que pongan en la zona de comentarios de que ay yo considero que este streamer está haciendo esto se va a ir eliminado ¿vale gente? no quiero quemar absolutamente nadie en este caso pues sí que el que se llevó un poco la batuta fue fue el Momo pero ni siquiera Momo o sea esto es con un propósito diferente para que sepan que existe y para que sepan que que se están inflando estadísticas con esto por favor no me pongan nombres ¿vale? este yo entiendo y yo puedo eh yo comprendo y estoy seguro de que ustedes son capaces de identificar simplemente por el nivel de superviviente los streamers que hacen esto o que por lo menos hay sospecha ¿no? porque realmente si tú me dices ¿sabes qué? yo no creo en el MMR que le den por culo yo creo que el MMR no sirve y tal y cual simplemente yo te planteo esto si esto no si esto hace crecer un poquito tu sospecha con que esto existe perfecto y si no también no pasa absolutamente nada tienes todo el derecho de pensar lo que se te antoje pero eso sí pónmelo en la zona de comentarios en fin chicos espero que les haya gustado mucho el video eh ya saben que estoy en stream por si me quieren acompañar de 8 de la noche a 11 y media de la noche de lunes a jueves eh mi link a Twitch y todas mis redes sociales están en la parte de abajo y pues nos vemos en el siguiente cuídense mucho les mando un abrazo los adoro bye bye